Realmente este año para nosotros fue una sorpresa que nos llevamos porque en realidad quisimos seguir con esta comisión, ¿no es cierto? Como se formó con el consentimiento de todas las delegadas. Entonces esta comisión, en otras palabras, se formó para poder seguir años después, ¿no es cierto? Sola como comisión, sea el gobierno de turno que le toque, ¿no es cierto? Entonces hay acá una pequeña confusión, yo quiero saber por qué la señora intendenta a nosotros como comisión en ningún momento nos recibió, no nos notificó. Yo acá tengo en mis manos, tengo la nota con firma y sello de mesa de entrada, ¿no es cierto? Que nos recibieron y jamás nos contestaron. Pero sí se escuchó la palabra de una delegada que es la señora Rosana Villa García del barrio 25, donde ella solicitó la entrevista por intermedio del esposo de la señora intendenta, ¿no es cierto? En la cual la señora intendenta las reunió para un día, viernes creo que fue. Bueno, entonces se hicieron presentes únicamente 16 delegadas. ¿Cuántas son en total? En total son, trabajamos con 28 delegadas. Entonces acá no tenían conocimiento todas, ¿no es cierto? Yo en ningún momento le dije a la señora Rosana Villa García de que esto no se iba a hacer. Sí, yo le expliqué de los problemas, de la situación que yo estaba pasando, digamos, con mi familia, ¿no es cierto? Que era prioridad. Pero en ningún momento le dije yo. Lo que yo pretendía hacer como comisión y con la señora acá, era hacer las cosas formalmente como se debe. Entonces solicitamos la entrevista y lo que yo estaba esperando y demoró fue, porque yo estaba esperando las ordenanzas acá del Consejo Deliberante, por la cual se declara de interés departamental y de interés municipal. Entonces nosotros teniendo estas ordenanzas íbamos a tener, digamos, más apoyo, tanto del gobierno de la provincia como el gobierno que hoy nos toca. Ahora yo quiero que, a ver, ¿por qué razón no se nos invitó a nosotros como comisión? ¿Por qué razón, no es cierto? ¿Qué venían? Nosotros en ningún momento pretendemos, ¿no es cierto? Ofascar o oponernos a esto. Si las chicas, las delegadas decidieron que esta fiesta se lleve, que quiere que la Intendencia haga, buenísimo, que lo haga. Nosotros no nos vamos a oponer. Pero sí quiero que sepan que esta comisión va a seguir, va a seguir trabajando con otra gente, o sea, para apoyar tanto a las mamás, para hacer fiestas de las madres, para hacer fiestas de las madres, para los niños, para los jóvenes, ¿no es cierto? Esos son nuestros pensamientos. ¿Por qué este año podrían haber dos actividades por mamá? Puede ser, puede ser. La comisión no está por parte del municipio. Seguramente va a haber, porque queremos hacer, vamos a seguir, sí, sí. Y se va a seguir llamando Juguemos con Mamá, porque ese nombre es el logo que tenemos, y bueno, va a seguir así.